Yo quiero ser Yo quiero ser feliz solo contigo Quiero amanecer dormido entre tus brazos Quiero, quiero tu vida A cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí Ni lluvia, ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Música Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy, siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy, hoy sé que te amo No falta nada en mí Ni lluvia, ni aire Si te tengo a ti Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Si acaso el silencio Para pensar en ti Música Música Música